Saben el significado cuando usted lo busca, amén, usted está diciendo, Señor, tienes que aparecer, tienes que dejarte ver, amén, tienes que hacerte visible, eso es lo que el espíritu y la esposa se supone que estén diciendo en este tiempo, amén. Bien, y me llama la atención que cuando usted lee este pasaje, este versículo de la escritura, usted puede leerlo y puede notar que la forma en que lo dice no es una forma de rogándole, porque el Señor no está esperando a que nosotros le roguemos que Él venga, sino que está pidiéndonos que le digamos ven. Es como si usted me dijera a mí, hermano Manuel, yo quisiera que usted venga a casa para que coma una sopa de camarones. Entonces, yo llevo tiempo deseando que usted me haga esa invitación de ir a comer sopa de camarones, entonces si usted me lo dice, yo voy a acceder, porque lo estoy esperando, es algo que deseo hace tiempo, es algo que vengo anhelando con todo mi corazón, porque deseo compartir con usted, deseo estar con usted, amén. No solamente sopa de camarones, también hay ensaladas y muchas cosas que se pueden hacer con los camarones, mofongo, lo que usted quiera, amén, ya estamos entrando en otro tema, no queremos desvíos, amén. Vamos a mantenernos en el reloj, no, no, es mentira. Amén, ¿verdad? Pero si lo analizamos, lo podemos ver de esa forma. No es que está, mira, por favor, a ver si tú podrías venir, a ver si puede, sabe, si no tiene ningún... No, 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 Él dice, ven, yo quiero que tú me hagas la invitación. Entonces, la misma palabra, pues nos enseña que debemos desear, anhelar ese momento, el de que el Señor retorne nuevamente, que venga, aleluya, por segunda vez, y nos levante, aleluya, y nos lleve al cielo con Él. Y luego, pues, descendamos nuevamente, porque la Escritura tiene un orden bíblico tremendo, de verdad, de las cosas que están pasando y van a pasar. Pero el mismo profeta Geo describe a Jesús, ¿verdad? Como el deseado de todas las naciones, el deseado de todas las naciones, amén. Y entonces el Señor quiere eso de nosotros. Así se describe a Jesús, como el deseado, entonces debemos desearlo realmente. Esto no es simplemente un feeling, ¿cómo digo? Un sentimiento, no, 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 hay que desearlo realmente, amén. El mismo Isaías, en el capítulo 53, nos habla y dice que no tendría una gran apariencia, amén, ni una hermosura impresionante, sin atractivo alguno, para que le deseemos, porque es que es el deseado de las naciones. Y según es el deseado de las naciones, Él quiere y desea también que nosotros lo anhelemos, que anhelemos ese momento de estar con Él, que pidamos que Él regrese, pero hay una situación, ¿verdad? Muy, 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 muy tremenda dentro de las iglesias hoy en día, que lo podemos ver, son muchas las cosas que están pasando. El mismo libro de Apocalipsis nos da una descripción de las cosas que el Señor, ¿verdad? Pues tiene una queja. Son siete iglesias, y a siete iglesias le dejo un mensaje a cada una de cosas que están pasando. No solo en aquel tiempo, sino ahora lo podemos ver también. Y yo hice más o menos una lista de las cosas que el Señor comenzó a hablarle a la iglesia. Porque estas cosas que estaban aconteciendo en aquel momento, son las mismas que están aconteciendo hoy. Y afectan esa relación con el Señor. Y afectan ese deseo, y esa petición que Él tiene de que lo deseemos, que le pidamos que regrese. Y el Señor comienza, yo más o menos lo enumeré desde la primera hasta la última. Y el Señor comienza y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es algo que lo vemos hoy día. La falta de amor dentro de las iglesias, la falta de amor dentro del templo, hacia la obra, hacia los humanos, tantas cosas, hermano. Tantas cosas. Y lo podemos ver de esa manera. Y el Señor lo dejó establecido en la palabra para que nosotros entendiéramos y no cayéramos en esto. Pero, creo que Hitler es el que dice una frase célebre. Quien no conoce la historia está condenado a vivirla, a repetirla nuevamente, creo que él decía. Y a veces nosotros, teniendo la palabra, sabiendo las cosas, pues pasamos por las mismas situaciones nuevamente porque queremos. Porque simplemente nos da la gana de aceptar la palabra del Señor. Porque hay que admitir, ¿verdad? Que mucha gente hoy en día, dentro de las iglesias, caminan con un corazón no arrepentido, como dice Pablo. Muchas personas caminan así. No han tenido un encuentro real con el Señor. Aleluya. No han tenido un encuentro verdadero. Y eso es triste. Eso es triste porque se están perdiendo con conocimiento y se pierden dentro de la iglesia. Y es muy triste, ¿verdad? Muy lamentable. Y el Señor también dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allá. Los que retienen las doctrinas que enseñan a poner tropiezo ante los hijos de Dios. Se han vuelto idólatras y cometen fornicación. Dice, retienen las doctrinas que yo aborrezco. Y ahí habla de Balaam. Doctrinas. El Señor aborrece estas doctrinas. Hoy vemos diferentes doctrinas dentro de la iglesia. La prosperidad. El salvo siempre salvo. Tantas cosas. Doctrinas que nos separan del Señor. Y quitan ese compromiso realmente que tenemos con el Señor de servirle en espíritu y en verdad. Aleluya. De servir dentro de la casa. Entonces, todas estas doctrinas el Señor las aborrece y las deja claro ahí. Yo las aborrezco. Mas sin embargo, la iglesia las tiene. Las permitimos. El pastor muchas veces lo menciona y lo dice. Nosotros hemos permitido todas estas cosas. Nosotros mismos hemos aceptado todas estas cosas. Y el Señor lo dejó en claro. Y están. Están en medio nuestro. Y somos responsables de todo esto. Y el Señor nos advierte y nos dice. Yo aborrezco todas estas cosas. Son cosas que hay que sacar. Que hay que quitar. Cosas que hay que comenzar. La iglesia se llama casa de restauración. Entonces hay que restaurar esa relación con el Señor nuevamente. Que cuando usted busca el significado de restauración es tomar una cosa y volverla al estado original o a lo que era. Originalmente. No una copia. No. Lo que era originalmente. Por eso hay que preguntar y hay que pararse y preguntar por la senda antigua como dice la escritura. Amén. Porque pocos conocen esa senda. Son muchas la senda que yo no conozco. Yo soy muy jovencito. Pero si yo le preguntara al pastor. Pastor, yo sé que usted. ¿Cómo es que ustedes lo dicen? Para no decir la otra. Clásico. Yo soy muy testigo. Pero yo estoy seguro que si yo le preguntara al pastor por rutas quizás de su pueblo. Llévenme por rutas antiguas o rutas que estén cerradas que ustedes las recorrían. O sea, me metería por tantos lugares y esto es una carretera y me diría, sí, esto es una carretera. Y esas son las que nosotros debemos preguntar. ¿Por qué? Porque hoy en día se vive un evangelio de mucho atajo. De mucho invento. El hombre ha inventado tantas cosas. Tiene el ayuno de 21 días de Daniel. Vamos a jaltarnos como un bufé de malanga y de tantas cosas, pero no toquen la carne. Sin carne. Pero puedo jaltar, ¿sabes? Todo es un atajo. Una manera fácil de servir al Señor porque no queremos pagar el precio que realmente la palabra nos demanda y nos exige. Para vivir una vida santa y agradable pura delante del Señor. Aleluya. El Señor le dice a otra de las iglesias. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Otro problema, las obras que hacemos. Obramos mal. Entonces estas obras no son perfectas. El Señor no le agrada. No las quiere, las aburrece también. Y le dice a una de las iglesias. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de lo que le estaba hablando. Caminamos con un corazón no arrepentido. Un corazón que lo que simplemente estamos atesorando es ira. Estamos atesorando ira. Parece grandía. Porque el Señor no nos va a ver con agrado. No somos aceptos delante del Señor cuando vivimos de esa manera. Si no deseamos arrepentirnos, si no deseamos cambiar, dejar las viejas cosas. Entonces no hay un Espíritu Santo morando en nosotros. Porque la Escritura dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y usted sabe lo que sigue el principio. Muchas personas me conocen, cuando yo les hablo de lo que fue mi vida sin Cristo, dicen, Bernardo, eso es imposible que tú seas así. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es lo que hizo Cristo. Aleluya. Lo que están viendo es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y se les hace imposible, son incrédulos. Cuando yo les cuento las barbaridades que yo hacía. Dicen, ¿qué no puede ser? Ese no eres tú. Y yo, exactamente, esa era yo, mi vieja criatura. Pero ahora yo les sirvo a Cristo. Y lo que tú has visto es el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? La transformación. Hubo un cambio, dice un corinto, cuando Cristo conocí. Sí, sí. Y las cosas que yo hacía. No lo haces algo más. Y las cosas... No se me vayan. Ay, santo. Entonces el Señor dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué cosa terrible. ¿Ah? Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa es la condición. Ahí se... Ahí termina todo. Ahí es que termina todo. Todo lo que el Señor viene a quejándose. Dejaste el primer amor, las obras malas, todo eso. Entonces, simplemente, lo que te quiere decir el Señor, y ahí termina con eso y te dice, tú eres un cristiano tibio. Lo mismo picas adentro del hoyo, que picas afuera del hoyo también. Lo mismo peca, que no peca si no quieres. Haces lo que te da la gana. Entonces tenemos que entender que ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Así es. Pablo lo dejó claro. Ya no vivo yo. Y ahora vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo para el Hijo de Dios. Amén. Y es el que está en control de todas las cosas. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. 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 Entonces, una de las cosas que estamos viendo hoy en día dentro de la iglesia, es que, lamentablemente, hemos confundido, las cosas, la manera en que vivimos y llevamos nuestra vida como cristianos. Una de las cosas que yo escucho mucho es que hay tiempo para todo, como dice el predicador. Y yo difiero de eso. ¿Por qué difiero de eso? No porque, ah, yo tenga una interpretación privada, caque. Pero cuando tú analizas lo que dijo Cristo a sus discípulos, de las señales, de las cosas que íbamos a estar viendo, Él les dice, cuando vean estas señales, Él vive vuestras cabezas porque nuestra versión está cerca. Entonces, no podemos tomar este versículo constantemente de que hay tiempo para todo y vivir la vida como si Cristo no viniera. Entonces, cambiamos la escritura. Ya no buscamos a Dios como si viniera cada día, sino como viniera de aquí a mil años. Y trabajamos para lo que queremos cada día. Porque esa es la manera en que vivimos. Y es lo que el Señor dice a una de las iglesias. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, nos hemos vuelto materialistas. Nos hemos vuelto orgullosos. Creemos que somos autosuficientes como si Dios no fuera el que nos bendijera y nos diera todas las cosas. Por el solo hecho de uno abrir los ojos y poder respirar, ya eso es más que suficiente para tú entender que el Señor te ha dado todo lo que tú tienes. Amén. Porque por el Señor respira. Amén. Estás en salud porque Cristo te permitió que tuvieras salud. ¿Me entiendes? Y hoy en día, pues no sé, el cristiano vive de esa manera. Y yo lo digo por experiencia porque conozco muchos cristianos que su enfoque es lo material. Usted no puede tener una conversación bíblica. Todo es material, constantemente. Y usted dice, bueno, pues si eso es lo que sale de su boca, es lo que hay en su corazón. Y eso es triste, hermano. Porque no podemos ser cristianos materialistas. No podemos estar pensando en las cosas terrenales. La escritura dice, poned vuestra mirada, ¿qué? En las cosas de arriba. ¿Entiendes? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá hay que poner la mirada. Allá hay que hacer tesoro en los cielos. No aquí. ¿Entiendes? Yo por eso, mira, si a mí, cualquiera viniera y me pidiera la hueva, no se la doy. No se la doy, hermano. Lo siento. Y le digo, yo ahora por otro lado. No, 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 pero, tú sabes, no, no, no me interesa. Mucha gente me critica en lo personal. Mucha gente me critica y me dice, pero, wow, tú tienes una minivan. Y yo, yo soy hombre de familia. Y yo, si tú vas a vivir y vas, tú vas a entender quién yo soy. Hombre de familia. Yo no tengo tiempo para tener un cajo bonito con algo y 20 mil cosas, ¿verdad? Y no critico al que lo pueda hacer y que tiene, amén. Pero yo, yo, en lo personal, no ando afanado detrás de esas cosas. Y la gente trata de sembrarme eso. Tengo muchas amistades que tratan eso. Pero porque tú no tengo un cajito bien y yo no tengo tiempo para eso. ¿Entiendes? Me han preguntado que si, me preguntan cuánto yo pago de gente allí. Y cuando les digo, ¿y tú nunca has pensado en comprar casa? Hombre, no. Y a lo mejor usted puede decir, ah, pero este hombre suena muy conformista. Yo no sueno conformista. Es que yo he entendido la palabra del Señor. De que el Señor sabe de todo lo que yo tengo necesidad. Que yo no tengo que andar buscando cosas que Él no me quiere dar. Porque si yo no tengo una casa, porque el Señor no la ha permitido, porque el Señor puede abrir las puertas y bendecirme con una casa si quiere. ¿El Señor puede darme un Bugatti? No. Me pierdo, ahí me pierdo. El Señor puede darme un Toyota 66 del 86. ¿Verdad, Ricky? Pero el Señor puede darnos tantas cosas. Pero el Señor nunca nos va a dar nada para que nosotros nos apartemos y nos alejemos de Él. El Señor nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Conforme a nuestra necesidad. Porque esto no es para que lo maldigamos porque nos dio poco ni porque nos dio mucho y lo olvidemos. Es que, mire, ahí nos da nuestro pan cada día. Porque servimos al Señor. Y nuestro enfoque debe estar, ¿qué? En las cosas de arriba. Sí, sí. Olvidarnos de esto. Si tengo, bien. Si no tengo, también. Pablo decía, yo he aprendido a qué? A conformarme. Cualquiera que sea mi situación, tuvo una abundancia y no tuvo nada. Y dice, joven, fui. Pastor, diga, está fuerte usted. Y envejecido. Joven, sí, envejecido. Y yo he hecho un clásico, pero no hay todo en los samaragos. Porque el Señor no nos deja. El Señor no nos deja. Y yo vivo, por lo menos en los personales, esa es mi forma de vivir la vida. Muchos piensan que yo soy un quedado, que yo tengo una mentalidad de conformista. Pero no, hermano. Yo vivo para el Señor. Y ese debe ser nuestro enfoque. Amén. Amén. Y otro problema que enfrenta la iglesia, ¿verdad? De este tiempo, la podemos ver en Primera de Corintios 3.3. Amén. Primera de Corintios 3.3 dice, porque aún soy carnales. Y es lo que dice esa escritura. Porque aún sois carnales. Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. No como santos, hijos de Dios. Dios lo especifica. Andas como hombre todavía. Aleluya. Allá en el 98, cuando ellos van a decir, es chuleta de dos patas. Así, chuleta de dos patas. Si tú eras muy carnales, es decir, es un carnón, una chuleta. Entonces Pablo lo especifica y lo dice. Con todos estos problemas que vemos dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a decir ven? ¿Cómo vamos a decirle al Señor ven? Aleluya. ¿Cómo vamos a pedirle al Señor ven, retorna ya? Levántanos, quítanos de aquí, del medio de todo este mundo. Aleluya. Yo vivo aborrecido de este mundo. Aleluya. No me quiero morir. No tengo misiles, esposa, ¿verdad? Pero, y si muriera. Perdón. Si muriera, pues, a ver, el Señor sabe todas las cosas. Pero, realmente cansa. Es difícil. Sabe, la batalla que hay constantemente en nuestro interior, como hablaba en casa del hermano Tino. Sabe, el Señor viene a juzgar que los secretos del hombre, conforme a mi evangelio, decía Pablo. Señor, y hay cosas en nuestro corazón con las que batallamos constantemente. Sí. Que es terrible, hermano. Nos enfrentamos tantas cosas diariamente que, wow, de verdad que si uno no estuviera en comunión y orando constantemente, uno no estuviera en pie. O sea, bien necesario no mantener esa comunión con el Señor todo el tiempo. Sí, Señor. Tratando de agradarle. No sé si es Pedro el que habla y dice, orar de tal manera que podáis escapar. Para que puedas escapar. Orar de tal forma que tú puedas escapar. Porque no es fácil lo que viene. Es difícil. Quedarse en este mundo es difícil. El día del picnic compartía, del domingo de los caballeros, compartía con hermano Rodríguez y creo que fue hermana Aidy. Un sueño que tuve el 14 o el 16 de octubre del año pasado. El 2016, a las 4 de la mañana. Y lo apunté en mi celular y lo tengo ahí anotado. Porque no se me olvida jamás ese sueño. Pero en ese sueño yo andaba con mi nena llevándola a un lugar. Y hay un guardia de seguridad en la puerta y la dejo. Y hay como un lobby. Y de momento, cambia la escena. Y hay como un caos. La gente desesperada. Yo veo gente dentro desesperada como corriendo. Y yo, ¿y qué pasa? Y recuerdo que aquel guardia de seguridad se sentó y se miró para donde mí y se puso la mano así. Y me miraba muy seriamente. Y yo le decía, ¿qué pasa? Y él muy tranquilo me decía, de verdad que no sabes lo que pasa. Y explícame, porque no entiendo qué es lo que pasa. El sueño. No fue un sueño. Yo entiendo que fue una experiencia, una visión de parte del Señor. Y le pregunté, ¿qué pasa? Aleluya. Me dice, ¿quieres saber qué pasa? Y me dijo que Cristo vino. La trompeta sonó. Hermano, y yo me quedé. Aleluya. Y en ese mismo momento sentí una amargura, un dolor, una tristeza. Yo no sé cómo explicarle a usted lo que yo sentí en aquel momento. Aquello fue demasiado, muy impactante para mí. Porque prácticamente era como si lo hubiera abrigido. Y yo decía, me levanté y lo apunté en mi celular y le decía, Señor, ayúdame a escapar. Señor, ayúdame a escapar. Le decía, Espíritu Santo, ayúdame a escapar de lo que vendrá para sobre esta tierra. Porque yo no quiero estar aquí. Si eso es lo que se siente, yo no quiero estar aquí. Porque no es fácil, hermano. No es fácil. Y Pablo, ¿verdad? Pues especifica claramente que habiendo tantos problemas, así celos, contiendas, disenciones, envidia, lo deje en claro y dice, todavía somos carnales. Somos carnales. Aleluya. Caminamos como hombres. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Y la Escritura dice en Romano, más bien, tenemos que proponernos, decidir en nuestro corazón. Aleluya. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aleluya. Necesitamos volver al principio. Sí, Señor. Necesitamos volver a los que fuimos una vez. Aquellos cristianos que buscaban del Señor y que amaban. Todo aquello que tú eras antes de que te lastimaran, eso es lo que quiere el Señor. Que te hicieron daño, el Señor lo sabe. Pero el Señor quiere que tú vuelvas a tu estado original. Aleluya. Mi ama, tú, tú, amas. Mi ama, tú, amas. Santo Dios. Santo Dios es Jesús. Aleluya. El Señor desea que volvamos a aquel estado original, aquel primer amor. Aleluya. Cuando le buscábamos constantemente, sin excusa. Aleluya. Que aunque el hermano nos miraba mal, lo bendecíamos. Amas. Ay, amas. Amas. Tú, 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 amas. Aleluya. Gracias, el Espíritu Santo de Dios. Glorificamos, Dios. Aleluya. Que no importaba lo que lo hicieras, amas tú. Amas. No devolvíamos mal por mal. Amas. Ay, amas. O tú, amas. Santo Dios. Sí, Señor. Tenemos que volver a aquel estado original. Para poder decirle al Señor. Aleluya. Ven y búscame. Gracias, Señor. Ven y búscame. Ven, levántame, Señor. Amas. Amas. Ay, amas. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Santo Jesús. Santo Jesús. Oh, gloria a Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Yo desprendo toda obra perversa de Satanás en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo Jesús. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Glorificado. Gracias a Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor. No es más que ahora es el nombre de Jesús. Si deseamos ir al cielo, tenemos que volver a aquel estado original en que el Señor, aleluya, nos transformó y nos hizo. Tenemos que volver a amar. Gloria a tu Dios. Tenemos que darle la oportunidad nuevamente al Espíritu Santo. En Dios. De sanar nuestros corazones, sanar las heridas, de que nos levante nuevamente y nos haga hombres y mujeres de bien. Gracias a Dios. Capaces de perdonar. Gracias a Dios. Capaces de detener al enemigo cuando se trate de levantar. No importa que el hermano se levante contra mí. Yo voy a decir, te voy a decir una cosa de a lo mentiroso. Tú no vas a crear entre mí, mi hermana, contierta. Que podamos ver a través de los ojos espirituales todo el ataque del enemigo en contra nuestra, en contra de la iglesia para poder cerrar esas puertas en el nombre de Jesús. Pero hermanos, hay que perdonar. Y hay que volver al principio. Si realmente deseamos ir al cielo y poder ver a Jesús cara a cara, tenemos que volver nuevamente. Aquí es el lugar en donde el Señor nos puso en un momento dado, en alto, donde Satanás casi no podía ni tocarnos. Porque amábamos a Dios sobre todas las cosas y guardábamos su palabra. A ese lugar es que tenemos que volver. Sólido sobre las rocas. Amén. Que crezca Jesús. Amén. Que le guarde. Que le bendiga. Santo. Que le bendiga. Que le bendiga. Amén. 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 Aleluya. Bendito. 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 Bendito.